Para el análisis métrico, ¿quién sería la altura máxima? Para el caso de la altura máxima, ¿con qué condición nos podríamos quedar nosotros para trabajar con la altura máxima? Y por favor, vamos a hacer un trabajito, olvídense de todo esto daño, vamos a enfocarnos aquí, imagínense que no hicieron nada de eso, no saben quién carajo es R, no saben quién es el tiempo de vuelo, porque no me hagan trama, no decía, es el tiempo de vuelo, así cuál es el tiempo que tardan a llegar a llegar, eso es el centro de fuerza, olvídense de todo esto daño, yo te digo, coño, vamos a buscar cuál es la altura máxima, vamos a tocar más en esto, no podría usar el vector posición, que ya está, no va a la altura más en la altura máxima, el vector posición, ¿cómo sería? desde el origen hasta el... desde el origen, para que te hagamos lo que voy a hacer, ¿no? sería algo así en mi propósito, no, ¿verdad que sí? vean cómo sería este R, este es B y este es A ¿cuál es la componente en X? sería esta que estábamos haciendo fuerza, la mitad de R, no, porque es la mitad del recorrido, ¿cuál es la componente en Y? pero qué condición hay aquí, imagínate, tú estás, o sea, hay una bazooka así por las películas, te lanzaron a ti, tú vas aquí volando, vas ahí, mierda, ¿qué condición es la posición aquí en física, está sobre ti, ¿no? la gravedad es la que te está haciendo que caigas ahí, ¿qué pasa con la velocidad en X ahí? se mantiene constante, ¿ya está? ¿de fina? la aceleración se mantiene que es fina yo voy a perderse un poquito más porque no afecta el sonido de cámara ahora, la posición, ya sabemos que es de un X de R medio y en Y es la altura máxima en fin pero aquí arriba, hace rato yo comenté algo, que es el movimiento perpendicular ¿qué pasa cuando llega al punto más alto con la velocidad? se anula se anula ahí sí se anula no, es que es lo mismo, solo que ya sabía te dije que no, porque no quería que se entendiera como que no me iba a servir perdón se anula, la velocidad en el punto más alto se hace cero ¿cierto o falso? aquí, tú solamente tienes velocidad en X y quieres hacer lo que te va a hacer seguir el movimiento en Y, esta belleza es cero ¿si o no? entonces, aquí, velocidad en Y es igual a cero, la componente Y es la velocidad de cero este pan, que es cero seno de tita menos K por T es igual a cero ¿qué es la componente Y? bueno, déjame el tiempo acá, ¿qué te queda ahí? ¿qué es la velocidad por cero? basado en la componente Y de la velocidad, conseguimos el tiempo que se tarda en llegar a este punto máximo y, este tiempo, de altura máxima, los telazos tienen VIH máximo este tiempo es la mitad de este cuadrito entonces, olvidándose de todo, eso no importa miren que al final tú puedes conseguirlo tengo el tiempo de altura máxima, lo multiplico por dos lo multiplico ahora ahora, ¿cómo hago yo si quiero la altura máxima? y en X ¿qué hicimos aquí para conseguirlo? conseguimos el tiempo de vuelo en ese punto ¿cierto? y en ese tiempo, damos una idea periódica y en ese tiempo, lo sustituimos en el componente, tanto en X como en Y de la posición para saber donde estaba, ¿si o no? recuerden que la posición depende del tiempo y si te estás consiguiendo el tiempo, lo que tienes que hacer en este caso es ponerlo en los componentes de la posición y ver cuál es el resultado que te da y la otra palabra está sacándolo del triángulo rectángulo ahí se anula en Y, ¿verdad? lo que estabas diciendo tú este va ajá, solo en X se anula en X entonces, cualquier bajo seno un otro seno que quedaría de a ver que si todo esto es igual a seno, me lo explico ¡ah! sí ahora digámoslo así o sea, tú estás teniendo una función y igual a la A y X más vale 3X más 2 si yo quiero saber cuál es el valor para X igual 5 tú pones aquí la X del 5 y sacas la condición ¿sabes la condición? ¿sabes la condición? si yo esto lo sustituyo aquí y saco la cuenta este pan al cero saco la cuenta de esto me da la componente en X de la posición en altura máxima la otra palabra que te está dando es ¿quién es este valor? ¿quién es el modelo del del componente en X de la posición? en altura máxima si tú sustituyes este pan aquí lo sustituyes aquí y aquí saco la cuenta no sé qué te va a dar la altura máxima en otra palabra esta componente de aquí la suma de este vector con este vector que te da la posición en otra palabra que te estoy teniendo es la componente en X y la componente en X para el tiempo que llegó allá aquí ¿sí? vamos a escribir la parte entonces la altura máxima agarra la componente en Y de la posición que es igual aquí el cero más el cero seno y el cuadrado sobre 2 por partir desde el origen lo que tienes que hacer es ajustar el tiempo sustituir esto que está aquí a mí me conviene estar el caso si quieren o sea sacar puertas comuns el tiempo antes de sustituir el caso si quieres una sola vez o si quieres poner una vez que te quede cuadrático ya se ve hago todo el consumidor ahí y el que nos aquí G cuadrado bueno, el cuadrado me cancela esta ley de arriba aquí multiplicando este por este me quedaría este cuadrado por este cuadrado vamos a observar que se repite aquí por ejemplo que sale el factor común pero aquí lo he tenido un poco una cuadrada latina sobre G menos el que quedó con el denominado sobre dos G ok al hacer digamos en este caso la suma de esas dos fracciones yo le voy a dar el C si en algún lugar de su casa está el libro creo que se llama algo así el libro que se usa normalmente en físico de la ciudad si en algún lugar quiere, en el podcast de libro busque la fórmula de de cinemática un poete con unos planetos busque el formulario de cinemática de los instrumentos de lo de ti y se dan cuenta que todo lo que estoy diciendo son esas fórmulas y yo creo en eso de hecho no voy a decir ya miro en esto ok ahora y aquí podría sacar el factor común en estos dos tiene que quedar que Y es igual a significa de uno entre G menos uno entre dos G o sea hay por aquí dos subitales y a la otra mitad por lo tanto sería para la granja sobre esta Y que estamos encontrando es la Y máxima la altura máxima que le va a hacer el proyecto Hola bienvenido a Epsilon si te gustó el video y entendiste que es lo más importante dale me gusta suscríbete y compártelo con tus amigos la idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿para qué me sirve esto? en este canal la vas a encontrar ¡Gracias!